El evangelio de este día está tomado de San Juan y es interesante que sea del cuarto evangelista el texto de hoy porque si caemos en cuenta en los días que van entre la epifanía y el bautismo del Señor es decir como se celebra en muchos países entre el domingo pasado y el próximo domingo esas lecturas han sido tomadas de los cuatro evangelios tuvimos un texto de Mateo, luego tuvimos dos textos de San Marcos, luego dos textos de San Lucas y ahora tenemos a San Juan como lo hemos dicho en otras oportunidades esto no es casualidad nuestra iglesia lleva dos mil años celebrando a Jesucristo dos mil años buscando lo mejor de los pasajes bíblicos y de los tesoros de oración para poder proclamar el misterio del Hijo de Dios hecho hombre porque hay textos de los cuatro evangelios porque durante estos días se ha querido mostrar que el evangelio mismo que cada uno de los cuatro evangelios es como una larga epifanía lo que se quiere a lo largo de estos textos es mostrar que en escenas específicas Cristo se ha mostrado Cristo se ha manifestado como verdadero Dios como Señor como Salvador si los textos han sido tomados de los cuatro evangelios es para decirnos que los cuatro evangelios son eso y que hemos de leer los evangelios de esa manera como epifanía como testimonio que nos acerca a ese Dios que ha querido hacerse cercano a nosotros el texto de hoy es del capítulo tercero de San Juan y creo que la frase más importante es la que aparece hasta el final Juan Bautista dice es necesario que Él o sea Cristo crezca y es necesario que yo disminuya hermosísimo modo de describir un corazón humilde pero hermosísimo modo también de describir lo que es convertirnos nosotros en epifanía porque aquí hemos hablado en esta semana de lo que Cristo ha hecho que camina sobre las aguas que multiplica los panes bellísimo hermosísimo todo pero Cristo quiere tener también su epifanía no sólo ante mí o para mí sino quiere que yo mismo me convierta en epifanía epifanía suya quiere que yo mismo sea manifestación de su misericordia de su poder de su sanación y eso como sucede pues eso sucede cuando nosotros tomamos como propia la consigna de Juan Bautista todo aquel que se acerca a Cristo que cree en Cristo y que es capaz de repetir las palabras de Juan Bautista que Cristo crezca que yo disminuya está convirtiéndose en epifanía de Cristo así vemos por ejemplo en los santos la caridad pastoral de un Juan Pablo II la misericordia la ternura para con los pobres en una madre Teresa de Calcuta tomar el lugar de un condenado a muerte como hizo Maximiliano María Colbe vivir la pobreza como participación en el despojo del Señor como Francisco de Asís extender ampliamente el regazo de la caridad incluso hasta los más humildes animalitos como un Martín de Porres vivir la pureza con alegría y con ese brillo que solo tiene sabor de cielo como una rosa de lima cada uno de los santos podemos decir que le ha reservado lo mejor de su corazón lo más amplio de su vida se ha convertido en terreno fértil donde Dios ha podido hacer su obra así que despidámonos de esta hermosa semana de epifanía dándole gracias al Señor y con una convicción también Él quiere hacer de cada uno de nosotros manifestación de su gloria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!